Sánchez, Sandro, que es el ídolo... El ídolo de tantas mujeres, de tantos señores, porque... Mirá, de Vega, después de lo que hizo Vega, el ídolo de él también, Vega. El ídolo de Teteco, ¿no? De Mariana Arias, vos sabés que ellas mueren por Sandro. Sí, no. Mueren por Sandro. ¿Teteco, usted no muere por Sandro? No. Bueno, vamos a escucharlo entonces, nuestro querido Roberto Sánchez, el auténtico Sandro en el periscopio. ¿Qué significa para vos participar de un evento como este? Y si no me hubieran invitado me hubiera ofendido muchísimo. Porque mucha gente que ha visto el espectáculo 30 años de magia sabe que permanentemente yo hago un monólogo. Muy gracioso sobre el profiláctico, pero que tiene un solo objetivo al final, hablar de Sida. En algún momento también dije algo y se malinterpretó. Y hubo una reacción, pero yo dije, bueno, si me equivoqué, en vez de decir por mes, dije por semana. Pero si es necesario, voy a decir que vamos a multiplicar las cifras para que haya una alerta real sobre todo este tipo de problemas, de esta catástrofe, por llamarla así. Por mí, Julieta, fue la ley de lo que eligieron por el 6 de la moda. 3 de 1 a 9. Acá en la vida, por el 6 de la moda, Mar, te morís. Entonces, eso es un serlo, porque lo queremos y porque lo necesitamos. Y se va para los chicos. Muchas gracias. Sida, ¿es un tema tabú para los argentinos? Yo no sé, para mí no. Por eso te estoy diciendo, yo subo al escenario con monólogo, con mucho humor y con un montón de cosas, pero creo que es una enfermedad como tantas, pero que tiene una connotación peligrosísima, ¿no? Es decir, sobre todo para aquellos que hemos vivido de la cosa, del amor y de los sentimientos de la gente. Hoy ya no es lo mismo una relación para la privada actual como la que teníamos nosotros. Es decir, es una injusticia tremenda, tremenda, te das cuenta. Entonces, date cuenta que de ahí así podríamos hablar muchísimo más sobre todos los problemas que trae este tipo de drama que hay, ¿no? Así, como una rosa que se le ha hecho por mí. Así, como una roca que se le ha hecho por el sol. Así, como una rosa que se le ha hecho por el sol, la perfección de la gente. Así, como una rosa que se le ha hecho por el sol. Alguien dice que no hay más sida acá, por eso no hay más campaña. Entonces, yo soy uno de esos pioneros que sale, y cuando puedo, meto y meto y meto el panfleto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas gracias. A ustedes, gracias. Suerte. Gracias. Gracias. ¡Qué grande! ¡Qué ídolo! ¡Qué más te transportamos! ¡Qué más te importaste! ¿Cuándo termina la primavera? ¿Cuándo termina la primavera?